Creo que fue el comienzo de la actualidad del club, creo que ha sido el puntapié inicial para el desarrollo, el crecimiento del club. Creo que tener un estadio como el que tenemos hoy es envidia para muchos, de Córdoba para acá. Y son recuerdos imborrables para nosotros, yo creo que ayer pudieron ver los que estuvieron en el estadio. Pero para mí fue una alegría grande verlo, reencontrarme con Pancho Ferraro que desde que se fue en el 2011, no volví a ver a Pancho y bueno, la noche del sábado cuando tuvimos la cena y nos dimos un abrazo. Y la verdad que, como dije esa noche, más allá de lo que fue Pancho como técnico, en la táctica, en todo lo que sea, lo futbolístico, a mí me dejó marcado lo más grande y lo mejor que tiene Pancho, que es lo que es como persona. Y por ahí ni siquiera mis viejos quizás me dieron el consejo que en algún momento que yo estaba pasando por una situación difícil, me dio palabras de aliento y eso no me olvido nunca. Pancho Ferraro decía que Raúl le había pedido que mantengamos la categoría. Y creo que a los 37 segundos del primer tiempo, el primer partido con Unión de Santa Fe, que Pancho decía que él había pedido que nos toque con un grande el primer partido, y con Unión de Santa Fe en Santa Fe y bueno, yo tenía la suerte de hacer el gol a los 37 segundos. Y bueno, creo que ahí empezó a hacerse realidad el sueño que por ahí muy pocos teníamos de llegar a Primera División. Y en nombre tuyo, felicitaciones a todo aquel plantel y mañana a seguir celebrando. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecerle a Canal 4, a Claudio Cebra por habernos acompañado, por haber formado parte de esta historia. Y bueno, agradecido y a la gente de gimnasia que siga soñando que el ascenso va a llegar.